¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrarme en Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a estar analizando Bitcoin. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos llamada Forwise, en el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también, más que bienvenido al futuro en la educación. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado. En este caso, vamos a estar analizando Bitcoin. Como pueden ver en pantalla, tenemos diferentes precios, cual actualmente va a diferentes precios, diferentes situaciones que vienen atravesando el Bitcoin y venimos analizando semanalmente. Y en este momento, me parece interesante verlo solamente desde la figura pura y dura del chartismo. ¿Por qué digo esto? Porque está en un punto de precios que está tocando los máximos que llegó a alcanzar. Acá llegó a alcanzar los 67.900, lo cual otra vez lo fue a buscar esos precios. Durante toda esta semana fue a buscar y se mantuvo en estos precios. Se mantuvo lateralizando en estos precios y no volvió a subir. Por lo tanto, hay que estar atentos y ver que es momento de estar tranquilo, de hacer la plancha y de ver cómo empieza a resolver. Yo desde acá, obviamente, que estamos encontrando un nuevo piso. Si, cortito acá. Y viene armando. Y viene armando esta figura de triángulo. Esta figura de triángulo puede confirmar un posible cambio de tendencia del activo. Lo cual me parece preocupante y no está encontrando volumen para seguir subiendo. Fíjense que los últimos precios que subió el activo fue con gran volumen y ahora no está encontrando ese volumen para seguir subiendo. El Bitcoin, como moneda como tal, necesita volumen para poder subir de precio y no lo está encontrando. Primero y principal. Segundo, acá hay una posible armado de hombro cabeza y podríamos estar posiblemente esperando algún hombro por acá. Lo cual después haga un posible cambio de tendencia. El próximo piso lo estoy esperando en los 62 mil dólares. Sí. Y después el próximo en los 52 mil. Como ya hablé anteriormente. Yendo al tema conciso y principal creo que va a tener una posible corrección Bitcoin en los 62 mil dólares. Lo espero en ese precio. Espero que vaya a caer ese precio. No es que quiera sino que por el gráfico que voy viendo desde el figura del chartismo yo creo que va a seguir cayendo a esos precios. Espero alguna suba más pero va a armar un posible hombro y después a partir de ahí empieza a caer. Recordemos que para que exista un hombro cabeza a hombro tiene que haber un volumen. Por ejemplo acá un volumen. Como ven acá el volumen. Olídense el dibujo para eso estudio el contador siempre hago lo mismo. Otro volumen más constante y alto acá al costado y después acá podemos encontrar otro posible hombro que está teniendo el activo. y después de ahí como el volumen va a ser inferior a estos a la cabeza y al hombro se espera una posible corrección. Así que yo hoy en día no creo que el activo vaya a subir mucho más de lo que esté cotizando al día de hoy. como podemos ver el Concord ya está acá apoyándose en los 66 puntos dieron señal de venta el 29 de mayo no se volvió a encontrar para señal de compra manos grandes mantienen su compra manos chicas mantienen su compra manos grandes en posición neutra antes que me olviden no quería dejar de recomendarles mi curso 4buyce si en mi plataforma 4buyce de criptomonedas en este caso le va a ser completamente útil ya sea que utilicen Binance o no porque es todo con TradingView que se explica desde cero vela japonesa todo con práctica real pisos y techos medas móviles RSI con práctica integral con canal triángulo hombro cabeza hombro retroceso Fibonacci oscilador estocástico medias móviles CRC optimizados con el programa Metastock y después clase money management cierre despedida utilizar la plataforma de Binance dura más de 3 horas 6.000 pesos si quieren acceder a todos los cursos estas 6.000 les accede por vida con actualizaciones y si no el acceso total por un mes 12.000 pesos a todos los cursos yo creo que acá en los precios que está teniendo actualmente después del máximo que llegó a alcanzar va a seguir corrigiendo si hacemos un Fibonacci corto acá podemos ver que acá el activo no vamos a trazarlo al revés porque ya recupero esos precios del mínimo acá al máximo podemos ver que todavía se fue a buscar los 38 de Fibonacci se apoyó acá el 23 de de mayo se apoyó se está apoyando en estos 67.000 dólares si 67.200 pero no está cayendo por debajo del mismo así que está dentro de la situación acá el 38.2 así que repito el próximo piso lo estoy viendo acá en los 62.000 dólares si que más o menos si rompe los 61.8 está en los 63.000 dólares así que también me sirve de referencia los 63.000 dólares me sirve de referencia para estar atento también entonces si rompe los 38.2 que son los 63.300 no me preocupa si empieza a romper los 64.500 estoy más atento si ya rompe los 63.000 cerraría posición y esperaría la posible corrección o cambio de tendencia y no me cierren las medias móviles y RSI optimizados porque no creo que haya señal de compra posible hoy porque no estoy encontrando una zona de piso marcado para que el activo empiece a subir nuevamente si bien acá las medias móviles de 20.50 dieron señal de compra recientemente y si ponemos el RSI vamos a ver que está a mitad de camino está en los 52 puntos tiene camino para seguir subiendo pero no me parece momento para entrar y el estocástico está corrigiendo para los 35 puntos sigue cayendo así que veremos para ver en qué momento nos empieza a dar una posible oportunidad este activo así que repito para ir siendo claro espero una corrección veo una posible suba para dar un empujón final y después empezar a corregir veremos cómo se comporta y ya les he marcado las zonas de piso que considero que va a ir apoyándose el activo para ir corrigiendo así que bueno espero que haya sido útil este video les sirva como ya saben tienen mis redes sociales nos vemos en un próximo programa